Le damos la bienvenida al doctor Manuel Alvear Galindo, él es médico psiquiatra. Doctor, bienvenido a Vida Plena, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Estábamos escuchando en esta información algo de lo que es la personalidad, pero bueno, para entenderlo mejor, que usted nos lo diga. Sí, la personalidad es la forma más sencilla de definirla, es la forma de ser, que es muy simple, ¿no? Podríamos decir que incluye la forma de pensar, o sea, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Como bien decía, la información introductoria tiene dos bases, la base genética, que es el temperamento, y la base experiencial, que es el carácter. Yo creo que el punto importante es, bueno, qué tanto es el peso genético, qué tanto es el peso social. En los últimos estudios, en función de toda la información que hay sobre la genética, se ha visto que todos estos rasgos temperamentales son determinados biológicamente. No hay una tipología, se han tratado a lo largo de muchos años de establecer tipologías, más bien ahora se habla de características temperamentales biológicamente determinadas, o innatas, algunas de ellas podrían ser uno. Las características de la búsqueda de lo novedoso. Vemos niños que desde chiquitos, y chiquitos son meses, dos, tres meses, seis meses de edad, ya son niños inquietos, niños hiperactivos, niños muy emprendedores, niños muy despiertos. Otra tipología, otra característica temperamental vendría a ser evitación del peligro. Niños que desde pequeños son temerosos, las mamás dicen así como, siempre ha sido medio miedoso. Cauteloso. Otro sería niños encantadores, así muy sociables, muy extrovertidos, en donde el rasgo temperamental es el reconocimiento, y eso también. Y el otro sería la perseverancia. Niños que desde chiquitos son obstinados, a veces parecen tercos, pero bueno, es una característica... La tenacidad. La tenacidad, exactamente, la tenacidad. Esto vendría a ser la tipología genéticamente determinada. Es la información, lo que nos heredaron nuestros padres. Ahora, hay tres tipos de caracterología, que en general podrían resumirse en la forma en que el ambiente puede influir en estos rasgos temperamentales. Uno es la búsqueda de la autosuficiencia. Hay niños que dentro de sus características, no temperamentales, caracterológicas, son niños que desde chiquitos ya saben lo que quieren. Niños socialmente integrados y preocupados, como otra característica caracterológica, y niños que buscan la trascendencia, o sea, niños espirituales, niños socialmente comprometidos. Esas serían las características, los puntos caracterológicos. Aquí lo importante es que, más o menos, no es exacto, pero 50%, quizá algunas características, como la búsqueda del alrovedoso tiene un peso más genético, 50-60% podría ser determinado biológicamente, y el otro 40-50% podría estar determinado socialmente. Por el ambiente, ¿no? Por el ambiente. La oportunidad que tuvo en casa de explorar. Pero yo creo que una forma sencilla de explicar esto es, de esta manera, podría ser uno. Los genes proponen, o sea, la biología propone, y el medio ambiente dispone. Al final, finalmente, lo biológico es la materia prima, sobre lo cual el ambiente social y cultural, empezando por el familiar, va a influir, va a moldear. Puede moldear, entonces. Así es, o sea... Pero no se puede cambiar. Sí, no. Lo temperamental es la arcilla. Sí. Lo caracterológico es lo que el ambiente social va formando, de tal forma que, bueno, puede ser que la materia prima sea muy buena, que traer los genes de Einstein, pero eso no asegura, ¿sí?, que el producto terminado sea del todo... Y ahorita vamos a hablar de lo que sería la personalidad madura, más que sana, lo asegure. Y al revés, a lo mejor una materia prima biológicamente no muy consistente puede llegar a través del moldeo social, del estímulo, una obra acabada, ¿no? Muy bien, entonces, aquí entendemos dos puntos muy importantes, el temperamento y el carácter forman la personalidad. Así es. El temperamento, pues, ya son los genes, es biológico, y el carácter es el medio ambiente. Y nos dicen que tienen un puesto, entonces, más o menos similar. Sí, aunque, bueno, lo biológico no se puede cambiar mucho, pero lo social sí, y este es 40, 50% que da la oportunidad en cuanto a lo propiamente psicológico, lo psicosocial, pues es el punto de oportunidad, es donde nosotros como padres y como sociedad podemos influir de manera determinante. Claro. Sí. Y es lo que vuelve interesante la vida, ¿no?, saber que no estamos hechos, no estamos completos, no somos seres terminados, siempre podemos mejorar. Claro, y además, agregando un poquito, aprovechando la oportunidad, más que hablar de tipos o de personalidades normales o anormales, curiosamente están mejor caracterizadas las personalidades anormales que las normales. Hay todo un grupo en el estudio. En los trastornos mentales, que son los trastornos de la personalidad, en donde la enfermedad es la forma de ser, ¿sí? Más que hablar de personalidad sana, habrá que hablar de personalidad madura. Y la personalidad madura como los rasgos o características ideales. Mientras más nos acercamos a esas características, más maduros somos. Mientras más nos alejamos de esas características, menos maduros somos. ¿Cuáles son las características de una persona madura? Uno, la orientación hacia la productividad. O sea, eso da sentido a la vida. Si no estamos en el mundo para generar y producir algo en beneficio propio de los demás, pues no, no estamos bien orientados, ¿no? Uno sería entonces la orientación a la productividad. Lo otro sería la independencia. Y la independencia en todos los sentidos. La independencia tanto emocional como material, ¿sí? Y lo vemos en los adolescentes. Ya soy muy maduro. Bueno, pues ya te mantienes. Ya puedes asumir la responsabilidad de tu vida en todos los sentidos. La capacidad de adaptarse a los cambios sociales, ¿sí? La capacidad de poderse adaptar a las demandas sociales. Y yo agregaría dentro de esto como algo muy actual, la tolerancia a la frustración. Sí. Así como una característica esencial de madurez. De una persona madura a una persona inmadura, la intolerancia. Así es. La adaptación social y la tolerancia a la frustración. Otro aspecto que podría definir una personalidad madura sería la capacidad de establecer vínculos afectivos, amorosos, estables y duraderos. En todos los niveles. Desde el de pareja, desde el de familia, desde el parental, desde la capacidad de establecer vínculos afectivos, amorosos, estables y duraderos. Eso nos hablaría de una personalidad madura. Y otra característica es un buen ajuste sexual. Así como alguna, quizá no todo, habrá más elementos, ¿no? Pero yo creo que estos puntos pueden servir como puntos de referencia que orienten la crianza de los hijos. Explíquenos este último. La referencia sexual. Una buena adaptación sexual. Y tiene que ver con el vínculo amoroso, aunque no exclusivamente, ¿no? La capacidad de establecer vínculos afectivos, amorosos, erotizados, estables, en función de un compromiso y una disposición para establecer el compromiso. Sería así como dentro de lo que se incluye la pareja, dentro de lo que se incluyen las características de la pareja, que sería, bueno, la exclusividad en todos los sentidos y, bueno, todos estos aspectos que implican un buen ajuste sexual. Así es. Hay muchas teorías, bueno, muchos psicólogos, psiquiatras que han dado sus teorías respecto a los diferentes tipos de personalidad. Hay quienes señalan cuatro tipos de personalidad, otros siete tipos de personalidad. Pero aquí nos acaba de decir algo muy básico, ¿no? Sí, sí, muy general. Porque, bueno, tiene caso así como, bueno, podemos conocer las clasificaciones, pero la oportunidad que me dan de compartir esta información con el público en general es, bueno, algo que sea práctico, ¿no? Creo que si consideramos, uno, que nacemos con una carga genética, dos, que la oportunidad que se da durante la crianza, infancia es destino, los primeros nueve, diez años de vida son los que van a determinar cuál va a ser el producto que vamos a tener con el material que genéticamente se dio, ¿no? Y tres, algunas características que mencioné para orientar la crianza de los hijos hacia la madurez. Así es. Ahorita nos acaba de señalar quién es una persona madura. Y si nosotros estamos viéndonos en esto reflejados de que nos falta o le falta a nuestra pareja, ¿eso también se puede modificar, aunque la persona tenga 60, 70 años? Bueno, de hecho, para considerar que una personalidad es anormal, uno, para ser diagnóstico de trastorno de personalidad, se espera hasta los 18 años, teniendo todavía esa parte de oportunidad. Si bien los primeros nueve, diez años son los determinantes, pues la adolescencia es un periodo de transformación, un periodo de reacomodo, ¿sí? En donde hay la oportunidad de que se modifiquen todavía algunos patrones. Pero una vez que se establece, ya es una estructura, ¿sí? Y la estructura no se modifica, la estructura puede adaptarse. ¿Pulirse? Es un edificio, es la estructura, bueno. No se puede cambiar la estructura, habría que tirarlo para volverlo a hacer y así. Pero sí, dentro de esa estructura, aprovechar las características y puede moldearse. Y en ese sentido, siempre es adaptable a una estructura, agregar, modificar, quitar, poner. Pero sí, no es del todo inmodificable, pero la estructura ya está hecha a partir de los 18 años. Y nos queda claro que podemos ir modificándonos, podemos ir puliéndonos, pero ¿cuándo se considera que la personalidad ya está lista, digamos, a los 18, a los 21, 25 años? Bueno, yo creo que una característica del ser humano es la capacidad de aprender y, por lo tanto, de rectificar. En términos estrictos, 18, 20 años ya está consolidado. Eso no implica que haya la posibilidad de cambio. Otra forma sencilla de definir la personalidad madura sería compararlo con el esqueleto. O sea, debe de ser lo suficientemente fuerte para podernos sostener, pero debe de ser lo suficientemente flexible para permitirnos movernos y acomodarnos. Una característica de la personalidad madura es la capacidad adaptativa. Y eso está en función de la flexibilidad. Por ejemplo, los... Como decía ahorita, la tolerancia a la frustración. Y muchas cosas. De hecho, las personas con dificultades en su forma de ser son porque tienen un patrón restringido de estilos. O sea, el obsesivo, pues, no se le puede mover la rayita porque se desestructura. De blanco y negro, no la gama de colores. Así es, así es. La persona con una personalidad desconfiada, paranoide, utiliza un rango restringido de rasgos o características. Porque ahí estamos hablando de los trastornos de la personalidad, que este nos da tema para otra ocasión. Así es. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por su invitación. Gracias por acompañarnos. Es el doctor, es médico psiquiatra Manuel Alvear Galindo. Gracias.